Modesto Torres Valerio, secretario general del Esteus, declaró ante medios de comunicación que no es el sindicato quien estalla la huelga, sino la Universidad de Sonora, al violar las cláusulas del contrato colectivo de trabajo. El resultado de las votaciones son 994 por sí a la huelga, 458 no a la huelga y 12 nulos. La universidad está en huelga por el Esteus por violaciones del contrato colectivo de trabajo. En este momento los agremiados se organizan para acudir a la Junta Local de Conciliación a notificar sobre el estallamiento y a partir de las 17 horas tomarán las instalaciones del almamateado. Quisiéramos dejar bien en claro, no es una huelga por un día de descuento, no es una huelga por el pago de un bono, es una huelga por las violaciones reiteradas de la Secretaría General Administrativa, del señor rector y en conjunto de la Administración en contra de nuestro gremio. Con información e imágenes de Eliana.